muy buenas youtube qué tal cómo estáis otra vez estoy aquí y la acabo de cagar como veis en el título hoy os traigo un vídeo de los favoritos de algunos de las youtubers que sigo o cosas que ellas les han sido favoritos en algún momento entonces lo que no tenía lo he comprado y ya está y bueno os estaba enseñando ahora la esponja de corazón y os estaba diciendo me parece muy blandita no sé cuánto antes sobraba espacio aquí y ahora no cabe cuando la he lavado por ejemplo me ha empezado a leer a cloro y yo decía no puede ser y huele a cloro la esponja bueno más que a cloro no sé si es como a plástico de colchoneta de agua no sé la cuestión es que os estaba yo enseñando como me maquillaba y cuando me he dado cuenta es que no le daba a grabar así que si veis que tiene mierda es porque me acabo de desmaquillar para volver a grabar como uso la esponja a lo que íbamos la esponja de corazón rara es la persona que sigo que no la haya nombrado en algún momento y bueno ahora la veréis en acción y demás pero no me extrañen porque es súper blandita y yo personalmente las velvet esponja es que ya por más que pruebo no me gustan entonces necesito más esponja así espero que ésta funcione porque la de real technique es que me da pena pero no la quiero estropear entonces pues eso os decía también que siento que esté tan neón y con la de ésta que no pega una mierda pero es que tenía frío y era lo primero que pillado vale a lo que íbamos la base de maquillaje que todas dicen que es como súper favorita que vale para todo tipo de piel etcétera etcétera es ésta en la infalible 24 horas fresh wear de l'oréal que como veis yo le he tenido que quitar el tapón para poder sacar la base porque es que se me estaba gastando supuestamente pero en realidad está el bote prácticamente lleno no lo sé la cuestión yo soy en el tono 130 y esta base por ejemplo pues sí que la he probado en mi favorita creo que ahora voy a comprar el tercer o cuarto bote y me encanta creo que el tercero y bueno pues me lo voy a echar en la mano y me lo voy a esparcir por el rostro me acabo de echar 8 kilos pero no pasa nada si veis que miro para allá porque tengo el espejo ahí vale como esta es la segunda vez que uso la base os puedo decir algo o sea que uso la base no perdón que uso la esponja para echarme la misma base antes la primera vez que me he puesto a grabar esto me echado la cantidad de base que me suelo echar todas lados todos los días esta mañana por ejemplo pues me echamos la cantidad de base y he usado la esponja de real technique vale pues he notado que la esponja está sobre bastante más producto porque con la esponja de real technique poniendo la misma cantidad me da para todo el rostro bien y con esta he notado como que no estaba tan cubierto el rostro sabéis como que me falta vamos con el corrector el corrector este también lo habréis escuchado mil millones de veces porque todo el mundo dice que le encanta es el fit me de maybelline el mío es en el tono 08 y bueno como veis está vacío y ahí tengo un bote de repuesto es un bueno y le he tenido que quitar el botoncito este de aquí para poder sacar producto porque también parecía que se me estaba gastando pero en realidad queda total a lo que iba que es verdad que es muy ligero y que eso es guay a la hora tanto de aplicar como de llevarlo en la piel y a mí sí me gusta es de es el que más me gusta de todos los que he probado hasta ahora en como mínimo un año y pico pero es de reconocer que no me falta un plus ahí me falta un poco como de cobertura también es verdad que me compré el de l'oréal por o sea perdón el el infalible de l'oréal por tener más cobertura y eso ha hecho que tenga la ojera súper pesada siempre me gusta mucho la esponja difumina o sea si ya de por sí ese corrector se difumina súper rápido con la esponja pues ésta pues guay me gusta la verdad vale y ahora vamos a usar unos polvos translúcidos que yo no tenía son los soft focus de technique que también hay más de una que ha dicho que les encanta porque son como súper finitos y tal yo no entiendo mucho de polvos porque no soy muy de usar polvos pero bueno cuando lo abrimos vemos que te viene con una esponjita que no voy a usar de hecho a lo mejor la uso pero en Halloween salta para todos lados no le voy a quitar la pegatina porque así lo puedo tapar y bueno voy a echar aquí un poquito vale y vamos a ver qué tal me lo voy a echar con la esponja también vale porque hace mucho tiempo que no lo hago y a ver es que ya os digo que yo de esto no entiendo mucho me gusta no sé si me lo pondría por todo el rostro y menos con esponja pero me gusta me deja la ojera como suavita no sé no pinta mal es verdad que he usado todo lo que he echado pero pero bien bien eso sí pues yo necesito un poco más por toda la cara así que voy a ver si me puedo echar sin sin hacer un estropicio porque a mí eso de notarme la cara grasosa no lo llevo bien al rostro tengo tres productos bronceador colorete e iluminador bronceador este no sé si fue my crazy make up la que lo recomendó yo no tengo muchas esperanzas puestas porque nada más que haciendo un swatch el swatch es como donde estás pero bueno ahora os lo enseño es de revolution el bronce reloaded vale holiday romance se llama y el swatch es este que como veis es como súper sutil y no es mate pero tampoco brilla no sé lo guay es que no tiene purpurina yo con eso ya me conformo porque vaya rachita que llevamos el producto en sí me gusta aunque me falla eso de que brille un poquito pero pero me gusta creo que no cogí en la mejora bueno decía que he tenido que parar un momentito y claro al verbel pues se me ha olvidado ponerme el micro pero decía que el producto en sí me gusta que me falla que tenga un poco yo creo que sí que tiene algo de de shimmer vale de purpurinita pero creo que me gusta que es lo suficientemente sutil como para que puedas aplicar más si quieres o menos si quieres sí sin duda tiene partículas y creo que he escogido mala brocha para este bronceador pero bueno por lo demás lo que es el el resultado queda bien en este lo más queda mejor que este no sé por qué pero bueno el colorete he comprado este que es uy que se me cae ahí es de belle secretel blush soft vale soft blush no sé por qué está escrito al revés pero bueno cashmere coral es el tono vale y y se ha roto muy bien a veces puede poner pero que lo acabo de abrir sabes este lo también creo que lo recomendó my crazy make up o ratulina o las dos no creo que es bastante pigmentado vale no sé si bueno en este lado seguro que lo apreciáis en este no estoy segura que lo estáis apreciando no me desagrada siento que tengo algunos parecidos como en temas de colores es difícil no tener uno parecido pero no no va a ser mi colorete favorito seguro y menos teniendo en cuenta que tengo que cogerlo con tantísimo cuidado vale pero bueno no está mal iluminador es el momento que más me gusta este es de wet and wild es el precious petals y se lo escucho ya a dos o tres también a ver siempre sigo las mismas así que tiene que ser una de esas personas pero es que hasta casi light ha hablado de este iluminador es de los mega glow highlighting powder y el swatch es este de aquí que la verdad es un swatch es importante lo veo súper dorado para mi tono de piel pero bueno vamos a ver qué podemos hacer con él dentro de que tiene partículas porque todos tienen partículas creo que no es exageradísimo pero bueno foco o no foco hay que reconocer que es muy bonito y me da pena que no se vea bien en cámara estoy así haciendo el mongolito porque es que no se ve bien en cámara pero es muy bonito sé que cada vez que me lo ponga voy a estar allá cada vez que vea un espejo pensando madre mía la purpurina madre mía la purpurina pero pero que es bonito es bonito y ya me estoy imaginando la foto de la feria del año que viene con esto para los ojos tengo dos productos que usar uno 100% seguro que lo ha recomendado ratulina que es esto es la paleta de sombras de el aigert hay looks mesmerizing vale estás en el tono a idol ice estaba entre el idol ice y el optimize pero bueno al final me elegí me he decidido por este y después también me he comprado esto que es una sombra líquida de vivo aquí que no sé si veis el nombre ahí vivo mood sparkling eyeshadow vale esta es en el tono averiguarlo tú habían dos pues uno de los dos el otro me gustaba más porque era más clarito pero estaba agotado vale y este bueno creo que ya os hice el swatch en el hall pero el swatch lo hace así y es una locura de brillo a ver si nos sale mejor que que el de primal y bueno voy a hacer los swatches de la paletita vale como veis es una paleta de cuatro sombras ahí está la primera aunque no se vea y esas son al revés perdón aquí está la primera aunque no se vea y esos son el resto no se ve porque es un tono súper clarito como muy de mi tono de piel y bueno no sé muy bien cómo voy a integrar tantos colores o sea tantos colores no están diferentes colores pero bueno vamos allá más que nada por la sombra líquida y lo primero que voy a hacer es poner la clarita por todo el párpado vale esta está claro que sólo vale para eso para sellar y voy a coger a ver tengo un poco donde elegí pero voy a coger la oscura y voy a marcar directamente la parte externa y un poquito la cuenca vale una cosa así que no sea muy intensa y ahora en el otro ojo pues hacemos lo mismo vale pues así quedaría sólo quería marcar un poco esa parte externa y bueno nos quedan dos tonos que todavía no quiero usar voy a usar primero la chismeta la sombra líquida y la voy a poner es que la veo como súper naranja sabéis pero bueno la voy a poner en pues en lo que no está oscuro vale quedaría así pero no me gusta voy a ponerle más intensidad a la esquina un momentito vale algo así y ahora encima de esta vamos a poner esta sombra más maroncita dorada por la parte que está más pegada al exterior a la zona más oscura y bueno no la vamos a poner por todos lados porque no es que se vea mucho pero bueno así ayudamos a fijar un poco lo de abajo que el tono se me dio parece un poquito pero las cosas como son a pesar de eso el brillo está ahí y no es como la sombra de primar que se fue todo vale vamos a hacer lo mismo que hemos hecho pero en el otro ojo bueno pues nada he aprendido dos lecciones una no te pongas sombras líquidas con la base ya hecha o dos no te pongas sombras líquidas si las quieres difuminar es curioso porque con la de essence la metal chrome de essence esa no me pasa vale pero bueno y ahora ya por último el tono más grisáceo lo vamos a poner en en la zona más cerca del lagrimal que yo no sé esto cómo va a quedar porque no sé si es muy oscuro pero bueno la cantidad de de polvito que me está cayendo pero bueno no sin duda no es un color para ponérselo en el lagrimal porque parece que es tan malita no sé si os podéis fijar ahí otro fade más en este canal en fin para la parte de abajo pues simplemente me voy a poner el tono más oscuro vale y lo voy a barrer por toda la línea y ahora vamos a probar bueno esto no lo vamos a probar porque ya lo he usado dos productos que suelen ser favoritos para la gente que veo son estos dos de cejas que son el tipo de producto que yo uso porque hay millones de lápices y cosas que yo no uso que también son sus favoritos por un lado está el mismo y braw de sensi y por otro el mix el ver with me que es el que yo no utilizo el otro que ya se ha muerto casi y este es el que más me gustó porque porque si es transparente y la verdad es que fija bastante bien no es maravillosamente ya quiero decir si se tiene que una ceja se va a mover ratulina por ejemplo dice que no pero también es verdad que de todas las youtubers que yo sigo ninguna tiene la cantidad de cejas que no tengo que no digo que sea bueno ojo digo que que tengo bastante cantidad entonces me cuesta mucho que se fije todo pero bueno este me gusta bastante y como he dicho pues es en el último nos quedan dos productos que son estos dos por un lado tenemos el intense pen liner de pen eyeliner perdón de bell y por otro lado tenemos la volume drama de vivo esta alma del mundo de alma la ha nombrado por activa pasiva y 8 veces más y este tanto my crazy make up como ratulina lo han nombrado bastantes veces vale pues así quedamos a menú no sé en qué momento ha pasado esto pero ha pasado a ver opiniones el eyeliner en sí está bien es bastante rígido cosa que no me no tiene por qué disgustarme pero claro entre que la sombra de esa es muy oscura y que la sombra líquida es muy gruesa le ha costado bastante pasar estáis viendo esto que parece que tengo un piercing pero es purpurina de la sombra líquida muy fuerte eso que pinta muy negro creo que sin tener todas las capas que tengo debajo es fácil de aplicar y de momento es un ya no por último vamos con la volumen drama de vivo tiene web es que porque me vuelen mal todos los productos de maquillaje en el aplicador es así vale y vamos a ver voy a poner dos capas este es el ojo con la la máscara de claro como tengo tan oscuro pues no lo apreciáis muy bien pero yo creo que se ve un poco diferente entre un ojo y otro no tiene por qué necesariamente no no gustarme pero le aporta mucho peso a la pestaña vale lo digo para la gente a la que sí que le moleste a mí en principio no sólo llevo una capa y ya lo he notado vale deja unos pestañones para que os voy a mentir vale no lo vais a poder apreciar bien por el tema de las sombras como ya os he dicho pero pero deja pestañones así que voy a dejar un poquito que se seque para echarme la segunda no sé si es mi favorita pero me gusta mucho deja pestañón es verdad que yo creo que sólo me pondría una capa porque la segunda me ha costado aplicar la y no he dejado tampoco mucho reposar los pero pero estamos los super team estos los han dicho todas bueno todas no por ejemplo marta creo que no porque marta de ratulina porque para su labio no le viene bien y demás pero por ejemplo tirti closet y espad creo que son uno de sus tipos de labiales favoritos el tema están que con este un jersey pues a ver que te pega voy a usar este que es el tono lo ya list que es bastante claro para mí no hay veces que parece que estoy un poco muerto pero bueno vamos a usarlo maría estaría no me gusta nada como queda pero bueno con el este como veis es un tono que no sienta muy bien a mi tono de piel creo que en verano me quedaría mejor pero es curioso porque en verano no me gusta usar estos tonos pero bueno el tema está en qué entiendo que les guste yo por ejemplo tengo seis vale y sí que es verdad que al principio me gustaba muchísimo costaba perdón muchísimo aplicarlos y ya no pero también es verdad que antes no me costaba llevarlo de llevarlo durante todo el día y ahora sí usa noto incomodidad en la zona de estoy aquí en la de la mucosa y estoy todo el rato ahí muriendo y tal porque porque lo noto sabéis entonces pues por eso no me gusta pero pero lo que es calidad tienen porque yo esta mañana me he puesto uno cual me he puesto este no me he puesto el tono lo ves me lo puse a las 8 de la mañana y me lo he quitado a las 12 de la noche más o menos habiendo comido habiendo dormido siesta habiendo bebido agua habiendo ido a comprar no sé habiendo vivido lo he tenido durante todas esas horas y no se me ha ido nada o sea se me ha ido un poco por la mucosa pero lo normal yo he podido salir después de todo ese día he podido salir sin reaplicar eso sí una guerra aplicó ya sí que me muero o sea yo no soy capaz de sobrevivir a reaplicar este producto para que lo sepáis pero entiendo que esté en el favorito porque probablemente en el mío también lo estaría vale si no fuera por eso así que bueno esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el look la verdad a mí me gusta si no fuera porque tengo toda la piel toda la cara llena de purpurino de la sombra esa creo que a lo mejor puedo conseguir ese efecto con otras sombras no lo sé pero lo que es el look en general me gusta cada vez más me gustan este tipo de tono ya lo sabéis o por lo menos habréis dado cuenta no me gusta el labial menos con este 6 no sé qué labial me podría poner con este jersey no tengo ni idea pero bueno lo dejo aquí por hoy espero que os haya gustado el vídeo dejarme abajo cuáles son vuestros favoritos y si queréis que poner algún favorito más o algo no no en breve os ha ido aquí como pronto será para el mes que viene pero pero eso dejadme lo que queráis abajo en comentarios que yo os leo y si hace falta cumplo nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado un besito enorme y chao